Valiente pajarraco, ese no es un presidente, ese es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo, a un bribón, es un tartufo, hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, a un pandillero, a un rufián, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, que todos los días vive de la estafa y la mentira, y un presidente que miente es corrupto. Todas las payasadas que hace en Palacio Nacional, pero sacando un pañuelito como bobo. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. Sí, pues está enfermo, y no le digo enfermo ahora. Desde ese debate que salió le dije que cualquier enfermito mental salía con las arandajas que sale este. ¿Está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo?